Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Es el momento de actualizar las principales informaciones de Santiago y la región norte del país para este AN7 Estelar. Al menos cinco viviendas quedaron reducidas a ceniza tras un voraz incendio que se registró en el residencial Moca. Decenas de unidades del Cuerpo de Homoveros trataron de controlar las llamas. Las familias afectadas por el fuego solicitan ayuda de parte de las autoridades del gobierno. Eso fue fruto de la electricidad. Parece que la electricidad, gente, demasiado alambre, un pote de luz. Y tienen que chequear eso mucho mejor. Porque tanto alambre junto, eso es lo que provoca el incendio. Porque tanto calentó el transformador. Es por eso. ¿Cómo comenzó? Porque yo llegué ahora a ayudar y fue. Yo llegué a ayudar porque yo sé lo que es. ¿Tú me entiendes? Pero yo no puedo decirte cómo comenzó. ¿Cuánta casa más o menos ha afectado? Como cinco hay a afectar. Técnicos del Cuerpo de Bomberos del municipio de Moca investigan la causa que pudo originar el siniestro. Es lo que te digo, vuelvo y te repito. Tenemos esa casa parcialmente, tenemos otra en su totalidad, pero no podemos contabilizar que ahora mismo la cantidad de viviendas que hay afectadas porque los bomberos todavía están trabajando. ¿Más personas heridas? Hasta el momento no. Ningún registro de personas fallecidas ni heridas tampoco aquí en el lugar. Autoridades policiales persiguen activamente al nombrado Reinaldo Rodríguez Tavera, acusado de abusar sexualmente contra una niña de 12 años en una comunidad del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Según familiares de la menor abusada, Rodríguez Tavera, una vez cometió el hecho, emprendió la huida hacia la provincia La Altagracia. La institución del orden público emitió un comunicado para que se entregue y responda por las acusaciones que pesan en su contra. Postulantes del concurso de oposición docente del Ministerio de Educación montaron un piquete en la parte frontal de la Regional de Educación, en el municipio de San Felipe de Puerto Plata. Con pancartas y pronunciando consignas solicitan al Ministerio de Educación la apertura de nuevas plazas y nombramientos. Y es injusto lo que está haciendo el Ministerio de Educación, nombrando a los que reprobaron el concurso. Entonces una pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que pasamos, tres pruebas, dos exámenes, una entrevista y todavía ahora que no lo han llamado. No están violentando nuestros derechos. Entonces el título que nos dieron, el título, este título de la UAS no sirve. ¿De qué valió? ¿De qué valió? ¿Tantos semestres de sacrificio en la UAS? ¿Eh? De excelencia. ¿De qué valió? ¿De qué valió esto? Capacitación en el Ministerio de Educación, en la Regional, ¿eh? De deporte, de derecho. A nosotros lo que nos va a quedar entonces, si no responde el gobierno, es coger la visa que tenemos y irnos de este país, irnos de este país, porque están abusando de nosotros. Queremos que se nos tomen en cuenta para nosotros, ir a impartir nuestra pedagogía a las aulas, que nos tomen en cuenta y no nos dejen en el olvido. Por eso estamos protestando, porque nosotros queremos justicia con nuestro título, con nuestro conocimiento. No vamos a desperdiciar y vamos a permitir que se nos atropelle cuatro años de sacrificio, de inversión, lo que viene de otras universidades que han durado seis años. En Santiago, estudiantes de distintos centros educativos marcharon por el área monumental rechazando las pruebas nacionales 2022. Alegan que no están preparados para recibir las pruebas nacionales tras los inconvenientes que enfrentaron con la pandemia del COVID-19. Tuvimos dos años de pandemia, las cuales no se nos dio material suficiente para prepararnos. Hasta el día de hoy todavía no nos están dando el material que necesitamos para estar preparados para algunas pruebas nacionales. Con esta es todo lo que tenemos. Ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches.